Arroguanos y arroguanas, sean dos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo, una nueva guía que hace tiempo me habían pedido, que es la segunda parte, como ya lo vieron en el título, de la guía de minería del Monserhanter Portable 3. Esta guía consiste en yo explicando dónde conseguir varios de los minerales más raros que muchos de ustedes me han pedido y el día de hoy es turno del mineral desgracio. Para terminar la guía de minería en este vídeo voy a explorar los tres biomas faltantes que quedaron de la guía anterior de minería, que serían el desierto, la isla desierta y finalmente la tundra, que es uno de los últimos biomas que estaríamos viendo en cuanto a minerales raros y que son los que verdaderamente importan al final del día, ya que los dos últimos biomas más importantes para ir a minar más que nada serían la tundra y el volcán. La verdad es que muchos de ustedes seguramente saben ya que es un recomendado ir mejor a minar a por todas al volcán, ya que el volcán es el que mayor variedad de minerales nos tiene para ofrecer y luego en su defecto estaría la tundra, que la tundra tiene los minerales restantes que no tiene el bioma del volcán. Estoy equipado con el set de formeo que ya hemos visto, tengo un vídeo ahí de su composición y todo lo demás. Le cambié el arma más que nada por comodidad y el ótomo también es un ótomo de recogida, no sé si le he hecho vídeo, creo que no, porque no lo tengo completamente mejorado al máximo, pero es un ótomo centrado en recoger. Si tenemos un gato también que nos ayude a recoger en estas misiones podremos conseguir una mayor cantidad de loot. Bien, partimos en la primera misión de recogida del desierto en rango bajo. Voy equipado con mis ya confiables picos, mega pico, pico antiguo y pico de hierro, que son los tres tipos de picos que tenemos disponibles, al menos en portable 3, ya que aquí no existe el pico expansión. Y tenemos bebidas frías, lo cual nos anulará o nos otorgará una resistencia temporal a las altas temperaturas del desierto. Ojo sí que el desierto, al igual que el volcán, no es 100% caluroso en todas sus zonas, sino que tiene zonas que son frías y otras zonas que son completamente calurosas. Un último detalle antes de salir de una misión de recogida que muchos no toman en cuenta, es consumir el bufo correspondiente a las bebidas. Ni siquiera hace falta meterse en las aguas termales, solo ustedes vienen por aquí por la bebida feline y se escogen la muestra de vino, que esta en particular es la que nos sirve para cualquier tipo de recogida, sea la de recolección de minerales, sea para recoger bichos, etc, etc. Ya que tenemos esta habilidad que es silvicudor feline, que reduce la probabilidad de rotura de picos y redes de insectos. Esto nos viene muy bien a la hora de minar respectivamente. Luego también tenemos la posibilidad de activar recogedor feline, que aumenta las veces que se pueden encontrar los objetos y que también viene bien. Y como son siempre habilidades de tres estrellas, o sea nos van a activar las tres siempre al mismo tiempo. Ahí nos da un ticket de bebida y además nos activó oráculo feline, que tampoco nos va a servir de mucho, pero bueno. Ya con todo esto aclarado, comencemos con la guía. Bien, aquí estamos en el desierto. Bastante OP, la verdad. No les voy a mentir. Voy a bajar un poquito el plumen igual al este. Ya en el cofre, como siempre, tenemos el mapa y nuestro confiable etiquet zarpa que no vamos a recoger de momento porque no quiero salir por accidente de la misión si tengo que entregar objetos de cuenta y demás cositas. Vale. Normalmente la salida es por allá, pero para efectos de la guía de minería nos iremos por la salida contigua, lo cual nos lleva hasta la zona 7. Y acá en la zona 7 no tenemos para minar, de hecho. Pero nosotros nos iremos directo a la zona de batalla del... no, bueno, este es el nido, más que nada, de todos los Wiggans del desierto. Aquí se vienen a dormir todos. Y aquí estamos. Esta es como la primera zona de la cual vamos a venir a minar porque nos da cristal tierra. Más chalita, piedra, cristal tierra, cristal tierra, mineral hierro, mineral hierro, mineral hierro, mineral hierro, cristal hielo, cristal hielo, cristal hielo en el desierto. Ojito, ojito. Y esos serán todos. Bien. Como ya habrán podido notar, en el desierto es una muy buena fuente de cristal ligero, cristal tierra. Que son muchas veces pedidos para hacer algunos tipos de armas, sobre todo las de hierro. Las del árbol de hierro siempre piden cristal tierra. Y muchos de ustedes también me habían preguntado ¿Dónde puedo conseguir cristal tierra en mayor cantidad? Bueno, el desierto es el bioma para conseguir cristal tierra. Existe esa probabilidad como nosotros tuvimos ahora, que tuvimos suerte y nos dio cristal hielo, que es un material raro. Y ahora de la zona 7, nosotros nos vamos a la zona 6. Que es la de por aquí. Ustedes según salen, siguen todo recto. Y hasta aquí, y llegan a la zona 6. Esta zona, muchos de ustedes la conocerán, porque es una zona que se mantuvo casi idéntica en el Monster Hunter Rise. ¿Qué es esta? De aquí a nosotros nos interesa la zona de acá. Que nos da cristal hielo también. Piedra. Cristal hielo otra vez. Piedra. Mineral hierro. Machalita. Ojo, y estamos en rango bajo. Y nos está dando cristal hielo. ¿Ven? Tres estrellas. Es de rango bajo. Hay que tener cuidado con los gatos también aquí. Y aquí, de casualidad, justo tenemos otra zona de minería. Otro punto. Hierro, hierro. Tierra. Cristal tierra. Otro cristal tierra. Y nos da otro cristal tierra. Vale, perfecto. Machalita también. Mineral de hierro. Al final de esta expedición vamos a analizar, vamos a ver cuánta recompensa tenemos antes de entregar obviamente el ticket zarpá. Si mal no recuerdo, aquí también era para minar o no? No, los recuerdos que tengo de que se podía minar por este lado son de 3 ultimate. Así que me disculpo. Ya, vamos a la zona 4 entonces. Bien, aquí en la zona 4 también hay una zona de minar que es la que estamos viendo ahí enfrente. Que nos da piedras de afilar. Mirar al hierro. Piedras de afilar. Que esto igual nos viene bien. Pero para conseguir piedras de afilar así al 100% y bastante más rápido es mejor ir al spot que vimos en la guía de principiantes en las cumbres. Que en las cumbres en la primera zona hay unas piedras en el río que ahí puedes sacar siempre piedras de afilar. Así que también viene bien. O las puedes comprar de la tienda. Y nos da mineral de hierro. Ahora nuestro último spot que me lo estoy dejando. No me acuerdo dónde estaba el último spot. Creo que era este. Si es este, lo voy a dejar hasta aquí. Si no, vamos a buscarlo. Vale. Entonces tenemos que no hay más puntos de minería en esta zona al menos. Y claro, los minerales que nosotros nos quedamos al final de esta ruta serían 8 cristal tierra, 3 minerales de machalita, 3 piedras, 9 minerales de hierro, 3 cristal hielo y por supuesto ahí los objetos que recogimos que fue la bolsa secreta. Que esto es un objeto de cuenta que nos pueden dar puntos al final de la misión por él. Que también es importante sacarlos. Así que pasemos con este mismo bioma ahora en rango alto. Pum, 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 pum. Oh, qué terrible, gente. Vale, chavales. Aquí estamos en el rango alto. La principal diferencia, como ya hemos visto en los otros videos, es que en rango alto el bioma es de noche. Bastante chistoso, la verdad. Que el único cambio sea ese. Y como siempre aquí tengo la bebida caliente ya que en este bioma hace frío cuando es de noche. A diferencia del bioma del volcán que hace calor todo el día, día y noche. Aquí en la noche hace frío y en el día hace calor. Entonces es importante saber que cuando es de noche en este bioma uno debe traer las bebidas calientes. Y cuando es de día uno debe traer las bebidas frías. Es una de las mecánicas que ya en la actualidad, en Monster Hunter, War y Rice ya no se aplican tanto. Generación, más que nada. Si se aplicaba bastante. Me he traído filetes poco hechos porque la vez pasada me quedé sin la estamina. Así que se me había olvidado, son pequeños detalles que se me van. Ah, y me quedé con algunas piedras de afilar de la minería anterior. Que estas se las podemos pasar, como siempre, a nuestro fiel compañero, el mensajero. Le podemos dejar nuestras piedras de afilar. Y le podemos solicitar que las envíe. Voy a hacer la misma ruta que hice en el rango bajo. Voy a venir acá a la zona 7. Nos vamos a ir a la zona 11 para minar los respectivos lugares. Y ahora sí creo que debería haber una probabilidad un poquito más alta de que nos dé quilla de cristal. Que no era calavera, era quilla. Quilla de cristal. Pero sí, es como una referencia a la calavera de cristal de Indiana Jones. ¿Quién es aquí? Cristal tierra. Vale. Piedra de afilar. Piedra. Hueso dorado. Ojito. Esfera armadura raid por 2. Ojito, ojito. Cacha. Hueso dorado. Esto es un objeto de cuenta. Estos son los trozos de oro, perdón, que yo decía que soltaba de vez en cuando en estas zonas. No me quería tomar eso. Perdón. Cristal hielo. Ahora sí nos dio un poquito más. Hueso dorado. Otro más. Otro cristal hielo. Mineral de hierro. Otro mineral de hierro. Mineral dragonita. Y ya está. Eso sería todo. Por acá no había más zonas de minería, así que ahí está. Pero bastante curioso esto. Este acontecimiento nos dio huesos dorados. Hubiese preferido que no hubiese dado la guía de cristal. Para dar el ejemplo. Pero la guía de cristal es como el material más raro de conseguir aquí en el desierto. Así que no me sorprendería que no me lo diera, al menos en este video. A lo mejor a ustedes sí que se los da cuando ustedes vengan a explorar. Pero en mi caso, como es más que nada una guía rápida, muy superficial. No me lo va a dar. Vale, acá. Acá sí que nos debería volver a dar cristal hielo. Piedra. Carvalita. Ojito. Carvalita. Mineral hierro. Mineral hierro. Y cristal hielo. Pensé que nos iba a dar un poquito más de cristal hielo. Pero parece que en la zona 11 solo nos da cristal hielo. Y en las demás como que ya no tanto. Mineral hierro. Hueso dorado. Otro cristal de hielo. Vale. Da más que durante el día. Y mineral hierro. Otra machalita. Aquí está. Quilla cristal. Aquí está la cristal quill. Esta. Es un objeto de cuenta pero súper raro. Y lo beneficioso de esto. Lo vamos a ver al final de la misión. Es la cantidad de puntos que te da la quilla de cristal. Por eso es un ítem muy importante. Y al cual le quiero dar un cierto énfasis. Al menos en esta parte del video. Y carvalita. Si nos llegase a dar dos quillas de cristal. Eso sería muy espectacular. Pero al menos. Por vez. De las veces que yo he venido acá a minar. Solo ha dado una. Así por muy encima. Una o quizás ni te la da. Pero las quillas de cristal son como del. El material más raro. Que se puede conseguir minando en el desierto. Al menos en el rango alto. Otra quilla de cristal. Dios. Tengo suerte. Dos quillas de cristal. ¿Ven? Muy importante. Hueso orado. Piedra a afilar. Y otra piedra a afilar. Ya. Tuvimos suerte en esta ocasión. Nos dio dos quillas de cristal. Y el bicho que está aquí en el rango alto. Es el barroz. Así que tengan cuidado con él. Pero si hacen la ruta. Esta que acabo de hacer. Usted no debería tener ningún tipo de problema. Al encontrarse. De hecho. Solo se lo pueden encontrar. En la última zona. En la zona 4. Pero ya. Ustedes ya se van al campamento. Y. Como que no les interesa mucho. Enfrentarse a él. Así que no deberían de tener problemas. Con el barroz. Mientras estén recolectando aquí en el desierto. Así que. En el rango alto. El desierto. Los materiales que nos provee son. Piedra de afilar. Como siempre. Medio. Dos piedras. Seis mineral de hierro. Un cristal tierra. A diferencia de. En el rango bajo. Un mineral machalita. Un dragonita. Tres carvalitas. Cuatro cristal hielo. Y. Y por supuesto. Nos da. Quillos de cristal. Que puede ser una o dos. Que depende más que nada. La suerte que tengan. Hueso dorado. Nos da cuatro. Que estos también son puntos de armadura. Y esfera de armadura rey. Que son. Amuletos. Ya. Esto igual es muy importante saberlo. La esfera de armadura rey. Son. Los. Los primeros talismanes. O amuletos. Que vamos a desbloquear. En el rango alto. Así que. Si quieren empezar a sacar. Amuletos. Y cosas así. Pueden igual venir al desierto. Aunque no es tan recomendable. Vale. Y lo importante. De la razón por la cual. Yo le hacía mucho énfasis. A la quilla de cristal. Y el hueso de oro. Es que mira. Una. Una quilla de cristal. Nos da. Ya. Una quilla de cristal. Da 60 cenis. Y los huesos dorados. Dan como tres cincuenta. Así que igual. Es. Bueno venirse a minar acá. Esta zona. Sobre todo teniendo de que. Tenemos también en este. En este mapa. La zona de los. Huevos de herbívoros. Que también dan buenos puntos. Eso sí que dan como 500. 500 puntos. Algo así. Al entregarlos. Ahora nos iríamos al siguiente bioma. Que es. La isla desierta. O la isla. Básicamente. Vale. Aquí estamos en el mapa del. Del. La isla desierta. Uno de mis mapas favoritos. De toda la saga. Que si sabrán. Allá está Moga. Literal. Esto está al lado de Moga. Y. Tenemos unas vistas. Pero que son maravillosas. Es de uno de los. Pocos mapas. De la generación clásica. Que me traen. No sé. Me gustan. Me gustan. Y son muy. Son muy abiertos. Son de. Se abre. Todo se abre. Si el mundo se abre. Delante de tuyo. Y es. Maravilloso. Lo que. Proyecta este mapa. Son muy pocos. Mapas que. Te transmiten eso en lava. Generación clásica. Y los mapas de Generations. Son tan abiertos. O los de 4. Los de 4 bus. De hecho. Son muy cerrados. Son muy de cavernas. Son de muy. Montañas. Así. Y. No me gustan tanto. Son como esta zona. Todos los mapas de 4 bus. Son como esta zona. Pero en cambio. Tú vienes aquí. Y llegas y dices. No bro. Yo quiero ver cielo. Y buah. Estos mapas son muy. Entre. Que mezclan los colores. Azules y verdes. Me fascinan. Por la luminiscencia que tienen. Y a la noche. También son espectaculares. Este mapa. Vale. Ahora. No me acuerdo. Bien. Donde está la zona de minería. La estoy mirando. Si hay acá. Creo que no. Si no. Ya vamos. De partida a las 7. Siempre las primeras misiones de rango bajo. Son para. Analizar la ruta. Aquí es la zona de minería. Sería la de aquí. Está acá. ¿Sería esto? Y aquí nos dan. Trozo de oro. Trozo de oro. Piedra afilar. Cristal tierra. Mineral hierro. Y machalita. Los típicos minerales. El trío elemental de minerales. Que son cristal tierra. Hierro. Y machalita. Que son los básicos minerales. Que te piden. Para forjarte las primeras armas de hierro. Así que. Ahí estaremos. Y ahora nos vamos. A la zona 6. De aquí debería haber una zona de minería. Acá. Debería. Estoy viendo una grieta. Quiero pensar que es una zona de minería. Efectivamente. Es una zona de minería. Joya suico. Joya suico. Mineral hierro. No voy a joderlo. Los yagis. Pero. ¿Cómo que aguantan? Épica batalla campal. Contra los yagis. ¿En qué nos habíamos quedado? Joya suico. Otra joya suico. Piedra afilar. Trozo de oro. Machalita. Y piedra afilar. Vale. Las joyas suico. Son importantes. Porque son lo que nos permite hacer los adornos. De armaduras. Estos que nos aumentan en un punto. Nuestras habilidades. Y esto sirve para más que nada. Hacer set mixto. Y toda esa vaina. Toda esa vaina. Como diría el tobe. Todos esos apuntados. Ahora sí. La zona más interesante de todo el mapa. Es la zona 4. Y aquí. Nada más entrar desde la zona 6. Ya tenemos un punto. De minería. Aquí nos dan piedra afilar. Mineral hierro. Aquí está el tierra. Aquí está el tierra. Trozo de oro. Y ya paro con tal. Vale. Voy a irme a la izquierda. Por todo el borde de la izquierda. Por todo el borde de la izquierda. Porque esta zona es muy fácil de aportarse. Y aquí está esta. Aquí está esta. Y acá deberíamos tener el siguiente. Ah claro. Aquí está. Siguiente punto de minería. Nos da piedra. Cristal tierra. Cristal tierra. Miral hierro. Piedra. Y cristal tierra. Vale. Estos biomas. Sí los. Tanto como el bioma de la. Del desierto. Y la isla. Las planicias. Que se dicen. Sandy plains. Los llanos arenosos. Perdón. Son. Como lugares que son. Como decirlo. Se caracterizan. Por un solo objeto en particular. Y ese objeto. Solo le puede salir en un spot. De minería. Que en este caso sería. La joya suico. De este mapa. Mira aquí también se puede minar. Y. En el desierto. Sería la quilla cristal. Más que. El resto de minerales. Que nos ofrecen. Porque. Como sabemos. El trigo elemental. De los minerales. Que son el hierro. Escriptal tierra. Y la machalita. Los podemos conseguir. En cualquier mapa. Y. Si queremos conseguir esos minerales. Incluso más. Vamos al volcán directamente. Y aquí. Nos da mineral hierro. Nuevamente. Otro hierro. Machalita. Machalita. Y nos da. Escriptal tierra. La verdad. No tiene muchos. Minerales. Que ofrecernos la isla. La otra zona. Que queda por minar. No recuerdo. En este minuto. Cuál es. Pero creo que estos son todos. Estas son todas las zonas de minería. Lo recuerdo porque. He venido a farmear a esta. Zona. En Monster Hunter Tri. Tri Ultimate. Entonces como que. Tengo sus recuerdos de. De que si. No hay más zonas que estas. Están como todas en el centro. Dentro de las cuevas. Y ya si no conseguiste los minerales. Simplemente. Abandonas. La gracia. Y la razón por la cual. Este mapa. Te da trozos de oro. Viene de. Monster Hunter Tri Ultimate. O Monster Hunter Tri. En su efecto. Ya que como tenías. Las expediciones libres. En este mapa. Trozos de oro. Te servían. Como puntos de. Puntos para la granja de Moga. Más que nada. Para ponerlo. Un ejemplo fácil. Que sea fácil de entender. Entonces tú venías acá. Minabas. Sacabas puntos Moga. Y todo ese tema. Y aquí antes estaba el campamento. Gente. Si ustedes ven. Esta zona está como parchada. Si se fijan. Tiene aquí los bordes. Así como medios marcaditos. Esta zona. Sí. Esta zona son. La pusieron después. Como que la parcharon. Y por eso quedó como así. Se nota. Bueno. Yo que jugué el Tri. Se nota. Se nota más. Así que. Vamos. Allá. Ya. De todos los materiales que nos dieron. Lo único que nos interesa. Son las joyas suico. Porque son las cosas. Con las que hacemos adornos. Su mayoría. La isla desierta. No ofrece tantos minerales. Interesantes. Como. El resto de biomas. Pero. Si ofrece uno. De. De los materiales. Más importante. A la hora de craftear adornos. Así que ahora vamos. A la parte. Rango alto. De este mapa. Y no. Y luego ya. Y luego ya podríamos ir. A la tundra. Que sería nuestro último bioma. Dios. Vale. Ya estamos aquí. En rango alto. Bioma de noche. Como siempre. Lo típico. Voy. Zona 7. 6. Y 4. O voy a que vaya a la 4. 6. Y luego 7. Si. Esa zona como que me. Esa rueda como que me apasiona más. No recuerdo bien que cambios habrán ahora en rango alto. Lo que si yo adelanto desde partida. Es que el bioma más importante del video. Es el de la tundra. Así que. Siéntanse libres de haberse saltado. Estos dos biomas. Pero si lo están viendo. Muchas gracias. No olviden dejar su like. Comentar y suscribirse. Que guías quieren que haga. A futuro. Así que. Dicho esto. Continuamos. Vale. Aquí que hay. Cristal tierra. Lo mismo. Carvalita. Como siempre. Carvalita es como el hierro del rango alto. Joya Akito. Ya. Cristal tierra. Y joya Akito. Vale. Por lo menos aquí nos da joya Akito. En todas. En todas partes. Por lo que veo. Acá. ¿Dónde está la zona para minar? Acá está. Trozo de oro. Vale. Pedazo de oro. Vale. Machalita. Carvalita. Y hierro. Perfecto. Allí. ¿Aquí en esta zona? Y la última. Carvalita. Ok. Cristal tierra. Machalita. Cristal tierra. Y ya. Cristal tierra. No hay como mucha variedad de mineral aquí en este bioma. Pero sí que nos dan harta cantidad de carvalita en rango alto. Más carvalita. Más carvalita. Más carvalita. Piedra de afilar. Otra piedra de afilar. Más piedra de afilar. Piedra de afilar. Pedazo de oro. Carvalita. Joya. 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 Pedazo de oro. Más carvalita. Piedra. Más carvalita. Pedazo de oro. Y esos serían los minerales que nos da la isla desierta. Nos da carvalita bastante. ¿Qué tal tierra? Joya de quito. Trocedor o pesoro. Estos son objetos de cuenta. Machalita y hierro. Lo típico. Esferas de armadura. También tenemos una posibilidad de conseguir esferas de armadura plus. Pero estas realmente casi que las podemos conseguir en cualquier parte. Incluso canjeándolas por punto en el mercador de la granja. Vale. Estamos aquí en el Harvest Tour de la Tundra de rango alto. Me equivoqué. Lo sé. Pido perdón. Pido perdón. Y pido perdón. Me traspapelé y me viene del rango alto antes del rango bajo. Pero se va a entender igual. La Tundra, a diferencia de los víos más calurosos que hemos visto. No son. Por así decirlo. No tiene una única zona donde hace calor. O sea, no tiene, en este caso, frío. No es una sola zona. Unas cuantas zonas en las que hace mucho, mucho frío. Y otras zonas en las que hace una temperatura bastante soportable. No. Al contrario de los víos más calurosos. Entonces, toda la Tundra tiene frío. Entonces, esto lo que provoca es que el personaje esté constantemente recibiendo el dibujo de frío. A excepción del campamento. Porque, en términos de lore, esta la fogata está prendida. Pero aquí como no está prendida, bueno, hay que irte. Así que lo que yo me traje es una carne caliente. Que muchos de ustedes, a lo mejor, no saben cómo conseguirla. Pero yo se los voy a decir bastante sencillo. Nos vamos a ir. Ah, perdón. Tenía el ventilador prendido y no me di cuenta. Voy a tener que morir de calor. Vale, lo explico de nuevo por si acaso. Entonces, las carnes calientes ustedes las sacan combinando pileta al punto con pimiento picante. ¿Ya? Para que no se hagan una bebida caliente que gastan bicho amargo. Que el bicho amargo lo podemos utilizar sacando catalizadores. Así que, ojito gente con este detalle. Vale, ahora sí. Vamos a la zona de Mineria. Uh, la col... Allí están las horas. Bueno, pues me temo que vamos a tener que hacer la ruta al revés. Para esperar que el Gignog se vaya de esa zona. Bien, la última zona, en teoría, va a ser esta. La zona 2. Porque como ven, ahí está la Eretá gigante. Cosa después pasamos a la 1. Y nos vamos al campamento. Pero bueno. A veces la vida no es como nos gustaría. ¡Comenzamos! Mineral Bealita. Otro mineral muy importante que nosotros en realidad... En los videos pasados vimos que podíamos conseguir en otras partes. Como en el bosque inundado, creo que era. Aquí sí tenemos que irte al hielo. Con justa razón. Joya Akito también nos da. Así que no es como tan vital ir a la isla desierta. Nos da ahí una joya campo-batalla también que no alcancé a leer. Pero ya la había visto. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más nos tiene para ofensar? Mira al hierro. Vale. No problem. Vamos a la zona 4 primero. Y de la 4 nos vamos a la 7. Para hacer el giro completo. Que ojito igual se puede. Aquí tenemos dos zonas de minar. Que una es esta, la que está acá al lado. Me estoy comiendo otra carne, por Dios. No quería hacer eso, pero bueno. Aquí está el famoso Isio. Que también este nos lo da en rango bajo. Voy a la pila azulín. Que eso es para amuletos. Roca sangre plus. Sí, esto es para los amuletos. La roca sangre plus es un objeto de cuenta. Otra roca sangre también. Objeto de cuenta. Y aquí está uno que me habían pedido en un comentario. Que fue la razón por la que hice este video. Que fue el Gracium. El Gracium es el objeto exclusivo del rango alto de la tundra. Así que eso. Aquí tenemos Gracium. Lo podemos encontrar generalmente aquí en las cuevas. Cristal hielo. Isio. El Isio lo podemos conseguir en rango bajo también. Así que no se preocupen. Y cristal ligero ya la verdad es como que XD. Vámonos a la zona 7. Oh Dios, aquí está. Vale, las zonas de minería de esta zona. Rápidamente. Son aquí. Acá no hay. Están al otro lado del mapa. La segunda zona de la zona 7 es esta. Y ahora podemos irnos a la zona 5. Que en la zona 5 hay una sola zona. Perdón, sí. También hay dos zonas. Que una de ellas sería esta. La que vimos al principio. Que aquí nos dan joya campo batalla. Mineral de unión. Que también es muy importante. Cristal ligero. Esfera armadura auténtica. Que esto ya es como extra. Cristal ligero. Otra esfera armadura. Y roca sangre. A ver si en estas otras zonas nos lo da. Roca sangre. Roca sangre. Aquí también podemos conseguir piedras oxidadas. En la tundra. Y aquí están las armas restantes. Que no podemos conseguir en el volcán. Que serían. La lanza. La corona musa. Las duales. Y si mal no recuerdo. La. La ballesta también. La isla de los dioses. También la podemos conseguir aquí. Nos dio isio. Maísio. Y ya. Eso sería todo. Y ya podemos salir de esta zona. E irnos. A la zona. De acá. Zona 6. Perdón. Y aquí si hay un solo punto de carveo. Que es este. Y aquí es donde conseguiremos. Un material de entrega. Que es esta. La piedra de hollín. Que esta da varios puntos también de. De recogida. Yo la voy a botar en mi caso. No le veo tanto casito. Ah bueno ya chau. Arriba no me acuerdo. Si había otra zona para picar. Creo que no. Guau. Aquí se ve la. La tundra. O sea la luna de la tundra. Se ve. Así como encima. Así. Súper gigante. Ya por lo menos se fue el. Nos troleo. Nos estaba esperando todo el rato. Pero por qué me estoy comiendo esto. Yo voy a minar nomás. Yo estoy chacho. Estoy mirando que no venga hacia mí. Solo nos derroca sangre. Ya no importa. Y es por eso que debía haber primero venido. A rango bajo. Y no a rango alto. Así que bueno. De los materiales que podemos obtener este bioma. Son. Vealita. Que es bastante. Un item bastante raro la verdad. Hielo. Cristal hielo. Joyas. Aguito. Joyas campo de batalla. El isio. Que fue un material que también me pidieron mucho. Que este también lo pueden conseguir en el rango bajo de este mapa. Grathium. Que es el isio. Pero de rango alto. Y las rocas sangre. Que son objetos de cuenta. Que la verdad no nos interesan tanto. Como podría parecer. Realmente la joya lapelazoli. Ah no. Mentira. Mineral unión. También lo podemos conseguir aquí. Pero si revisan mi guía de. Minería. También lo podemos conseguir en otros biomas. Y por último. Podemos conseguir piedras oxidadas. Que son las famosas armas oxidadas. Que nos dan. Armas bastante peculiares. Así que. Eso. Por mi parte. Hasta aquí dejaríamos la guía. La verdad. Espero que les haya de utilidad. No hay muchos biomas adicionales. Del volcán. Los cuales tengan tantas recompensas. Como lo hace. Dicho bioma. Del volcán. Recuerden que las. Las piedras que si dan las armas. Máximas. Son las piedras antiguas. No las oxidadas. Las oxidadas son las normalitas. Las raras. Pero igual. Hay armas que son solo oxidadas. Como en el caso de las duales. Las duales. Las sigma eterna. Solo pueden salir de la oxidad. Al igual que. La de la cornamusa. La cornamusa también es solo una. Y solo puede salir de la. De la piedra oxidad. Así que. No se confíen solo yendo. A minar en el volcán. También vengan aquí. Darse una vuelta. La idea de venir a sacar. Máximo partido. Al tema de las piedras oxidadas. Es. Cayendo en la zona oculta. De. Esta. De la tundra. Ahí es donde hay más probabilidad. De que te suelte. Es todo objeto. De la piedra oxidad. De la piedra oxidad. Y la piedra antigua. Al menos en la tundra. Y en el volcán. Así que nada. Dicho esto. Espero que les haya gustado el video. Si es así. No olviden dejar su buen like. Comentar y suscribirse. Si quieren que traiga otras guías. Déjenlo acá abajo. En los comentarios. Aquí. Este video. Es el video. En el cual pueden comentar. Oye. ¿Sabes dónde puedo conseguir tal cosa? Este video. Necesito que hagas una guía. Sobre cómo conseguir tales cosas. Porque. Los voy a estar leyendo. Y voy a estar pendiente. A qué tipo de guías. Y tutoriales. Me faltan. Para hacer en el portable. Así que nada. Desde aquí. Desde la tundra. Les mando un besazo. Un abrazo psicológico. Y no soy droz. Pero. Eso no me va a impedir desearles. Muy buenas. Noches. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.